Isabel Abusemi es una fanática del ejercicio Sexy Sexy, personalidad de internet, modelo VanEnergy Elite, estrella de Instagram, activista de positividad corporal y fundadora de Pcheboom, que obtuvo su licenciatura en educación infantil. Nació el 23 de mayo de 1997 en Miami, Florida, y su signo de nacimiento es Géminis. La personalidad de internet Isabel Abusemi tiene actualmente 25 años. Ocupación, amante del fitness, personalidad de internet, modelo VanEnergy Elite, estrella de Instagram, activista de la positividad corporal y fundadora de Pcheboom. La modelo que ha modelado trajes de baño y lencería para marcas como Calvin Klein y ha aparecido en publicaciones como la revista Skin. En 2017, Isabella ocupó el primer lugar en una prestigiosa competencia a la mejor modelo de portada de revista. Año tras año, supera sus viejos logros y establece nuevos hitos en su carrera. Creció en Los Ángeles, California y asistió a UPLA. Se casó con Enrique Castañeda. Ella es de ascendencia cubana-italiana. Mantiene una cuenta de Instagram y promueve marcas como VanEnergy y Facio Nova Curve. Por lo general, entrena múltiples grupos musculares por entrenamiento, excepto las piernas. Ella dedica un entrenamiento completo a la parte inferior del cuerpo, debido al gran volumen de entrenamiento y la dificultad de los ejercicios de piernas y glúteos. Isabella cree firmemente en el equilibrio cuando se trata de comer alimentos. Lleva una dieta que disfruta, sin dejar de prestar atención a sus macros diarios. Mide 5 pies y 5 pulgadas. Peso, 60 kilogramos. Color de ojos, marrón. Pelo, rubio. Se cree que sus activos totales rondan los 500 mil pesos. Medidas corporales. Tamaño del busto 32 pulgadas o 81 centímetros. Tamaño de la cintura 25 pulgadas o 63 pulgadas y tamaño de la cadera 40 pulgadas o 101 centímetros. Talla de vestido 18-24 ee. Si realmente aprecias y disfrutas viendo este video, no olvides dar me gusta, comentar, compartir y hacer clic en el botón rojo de suscripción para obtener un video más increíble. Gracias por ver.